¿Qué tal? Salud especial a nuestros televidentes de PSI Noticias. Me encuentro en el parque principal donde se viene cumpliendo esta Feria de la Salud. La Administración Municipal, la Secretaría de Salud Local y a través de la Gobernación del Departamento de Santander se ha centrado en los 87 municipios hoy en esta gran Feria de la Salud. Socorro no es ajena a esta actividad. Inicio con el Alcalde de la Ciudad del Socorro, Alfonso Lineros Rodríguez, el evento que se viene cumpliendo a esta hora. Gracias, muy amable. Estamos trabajando y estamos de fiesta. La Feria de la Salud es una fiesta extraordinaria. Qué mejor que todos nosotros. Ojalá estas fiestas se desarrollaran y esta Feria de la Salud todos los días porque teniendo salud, tiene uno absolutamente todo. Por eso es muy importante. Muchos están participando aquí. Es una feria. Quiero agradecerle primeramente al señor Gobernador por esta iniciativa extraordinaria que viene desarrollando en los 87 municipios para que se haga esta Feria de la Salud. Nosotros nos encontramos hoy en día muy felices dándole información a todos los amigos de acá del Socorro, inclusive de la provincia, de esta gran actividad que se viene desarrollando por todo el departamento. También se encuentra con nosotros la Secretaría de Salud Local, María Edith Prada. Hay puntos con la vinculación de diferentes entidades, pero creemos nosotros que hay que resaltar más la parte de la drogadicción, esa gran prevención que se viene haciendo. Igualmente, la tenencia de mascotas, que es uno de los temas que de pronto está en puror en la Ciudad del Socorro, aun cuando falta cultura ciudadana. Doctora. Claro que sí, esta feria es educativa. Estamos haciendo promoción y prevención. Por eso invitamos a todas las entidades de educación que brindan salud en el municipio del Socorro para que se hicieran presentes y de esta forma hacer educación con las juventudes. El equipo del SENA tiene un trabajo muy bonito sobre la prevención de la drogadicción y está haciendo ahorita en este momento, qué lástima, que todo el Socorro no esté aquí. Es un problema que nos atañe a todos los socorranos porque el problema de la drogadicción está invadiendo a toda nuestra juventud. Entonces, es importante que se vinculen. Este es el primer evento que hacemos. El señor alcalde quiere que todos estén aquí presentes porque su objetivo es la salud de los socorranos. Entonces, esperamos que en el resto de tiempo, en las próximas ferias que hagamos, se hagan presentes. Estamos también vacunando y desparasitando las mascotas porque también es un problema en salud que tiene el Socorro porque hay muchísimos animales sueltos. La gente no es responsable de sus mascotas. Aquí les estamos educando para que sepan, si tienen una mascota, qué cuidado deben tener con ellas. Esta feria de la salud no sería posible si de pronto no se tiene el apoyo alcalde de la gobernación del departamento de Santander. Y es así como el doctor Didier Tavera, a través de la Secretaría de Salud del departamento, pues ha querido vincularse con los 87 municipios y como lo decía anteriormente, Socorro no es ajeno. Sí, yo siempre me he dado cuenta y estoy muy agradecido con el señor gobernador porque él siempre está apoyándonos todos los días. Si al Socorro le va bien, le va bien a toda la provincia. Y por eso son los agradecimientos todos los días. No me canso de hablar del señor gobernador y aprovechando esta feria extraordinaria de la salud que se viene desarrollando acá en esta hermosa ciudad. Hay unos temas muy importantes. La misma juventud está participando en temas como son en la parte ambiental, dándole información. En la parte de la defensa civil, dándole información en temas de bomberos, en temas de tránsito. La plaza de mercado, lógicamente, está participando también con una seguridad alimentaria. Si nosotros nos nutrimos y nos alimentamos muy bien, pues de ahí, lógicamente, arranca el cuidado para la salud en nuestro cuerpo. Un tema muy importante que tenemos también es que nos están apoyando en una empresa donde hay unas actividades de ejercicios que nosotros tenemos que estamos acostumbrando desde muy jóvenes para eso. Pero también otros temas muy importantes. Pero ante todo, hoy hay que resaltar el problema del frugelo de la derogación, donde todos nosotros tenemos que participar para que no vayan a dañar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a los mismos adultos. Con el alcalde de la ciudad del Socorro, Alfonso Lineros, con la secretaria de Salud Local, la doctora María Edith Prada, este informe especial a través de PSI Noticias, con la invitación para que el Socorro tome conciencia de esta clase de actividades. Y hay que venir, hay que asistir cada vez que se haga la invitación. Informe especial con Néstor Alberto Paez, Aguillón, la Cámara de Miriam Alarcón, para PSI Noticias.